Era claramente superado, 11 contra 11. La ronda. Villagra. La ronda. Espera Lochenzo. Siempre la ronda. Colman. Lochenzo. Fernández. Le ganó la espalda a Cáceres. Centro atrás, Colman. Colman para Ruben. Está, está, está. Gol. 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 Del Rosario Central para ponerlo en un marco. Ruben. Un gol extraordinario. Una jugada sensacional. Lo gana Central. Claramente. Porque lo merecía Ruben. Que tuvo dos chances. El gigante está a punto de estallar. Si uno le preguntaba a un hincha de Central qué le faltaba a este partido para que fuera perfecto. Un gol de Ruben. Justito, eh. Justito. Mirando la posición. En la misma línea. Diría que milimétrico. Este jugador ha jugado con una confianza tremenda. Colman. Y el enganche de Ruben. Que ahora sí no falla. Gran pase de Colman. Aparece Ruben. Sería bueno verla de nuevo. Porque creo que es milimétrica la posición. Pero solo le faltaba esto a Central.